Este viernes 10 de mayo se celebra en Colombia el Día del Veterinario y Sodotecnista. Estos profesionales se dedican a salvar la vida de muchos animales en peligro diariamente en el mundo. En 1921 se fundó en Colombia la primera escuela de medicina veterinaria y sodotécnica con el fin de formar estudiantes integrales para ayudar a los animales. Enlace Noticias quiere resaltar el trabajo que ha venido realizando la carrera de medicina veterinaria y sodotécnica del Instituto Universitario de La Paz desde la década de los 80, con más de 890 egresados y que actualmente tiene como misión transformar la salud animal y la salud pública para contribuir al desarrollo del país. Felicitaciones a todos los profesionales que hoy conmemoran este día. Destacar el compromiso como médicos veterinarios en Colombia que salvan la vida de muchos animales.